Hola amigos estamos con otro video para el canal, les quiero mostrar ahora una de las variedades más complicadas para mi clima y es la variedad Purpussy, esta mata me la regaló una vecina ya tengo dos o tres años con la mata, la mata principal se murió, se pudrió de hecho por el frío y exceso de agua en aquel tiempo cosa que las otras variedades no sufrieron ese problema, entonces esta variedad es muy delicada tienes que tener un muy buen drenaje o de plano no regala para nada durante la época de invierno pero se logró esta mata que no le habíamos dado cuidado y se logró dar una fruta y esta es la fruta de la pitahaya variedad Purpussy está muy muy bonita, cosas que se pueden apreciar es que esta fruta tiene espinas en el tallo ahí se miren las espinas las ramas son bastante espinudas, tienen esta característica de manchitas blancas es normal, se fijan toda la planta lo tiene y las espinas son muy muy grandes se pueden ver a simple vista pero el fruto es bastante hermoso tiene una forma redonda con muchas branquias la forma es bastante redonda, el tamaño es mediano aproximadamente yo pienso que esta fruta tiene un peso de tal vez unos 400 gramos muy bonito el fruto entonces les quería compartir esta bonita variedad de pitahaya variedad Purpussy muy 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 complicada la verdad si no es porque me da esta fruta yo ya la hubiera deshecho me dio esperanzas esta mata y que se logró el fruto para volver a intentar crecerla pero yo ya había descartado esta variedad aquí en Tijuana voy a hacer un sustrato especial para esta variedad como el sustrato que utilizo para los pitayos vamos con un drenaje bastante bien de este bueno para que no se pudra y esperemos que tenga mejor mejor crecimiento y mejor de este comportamiento la mata ya que se vengan las la temporada de invierno las lluvias y el frío esperemos que con este sustrato especial se logre mejor pero variedad Purpussy y aquí está el lunes vamos a hacer vídeo de la degustación del fruto y cuando la cosechemos espero que tengan un gran deseo día, venciones, bye